Bueno, pues geniales, ya llevamos una temporada muy buena, pero bueno, siempre el Campeonato España es una de las carreras más importantes del año y bueno, ahora un poco después de... he conseguido hacer la carrera que quería un poco y ahora lucir el maillot todo el año. ¿Cuál era tu experiencia en esa carrera? Bueno, sabía que tenía un punto más que el resto y he intentado de salida poner mi ritmo y intentar que no pudieran seguirlo y eso he hecho, he abierto un hueco la primera vuelta y luego a rodar sin fallar y marcando un ritmo muy bueno y eso, pudiendo abrir hueco todas las vueltas.